Yo mi vida, mi vida, mi vida Yo mi vida, mi vida, mi vida Si eso lo me da, de aquí No me recordan, jamás Se me lo crean, de aquí Yo mi vida, sufrir Si sea de tener En el mundo, hay que aprender ¡El dolor! ¡Señor que a todo la luz te queda! ¡Caño solo me va a pasar! ¡Sus actividad! ¡Seguir! ¡No me superar! ¡Ere unir! ¡Todo es que también! ¡No se veas! ¡Qué me miras! ¡Seré el jueces! ¡Yo no hago lo infalde! Pero son todos mis amores, son la gracia de la vida, que han creado por vivir en el amor, sin ti, que las llamo a volver en el amor, sin ti. Dónde la commandos están en mi amor, sin ti, que las llamo a volver en el amor, sin ti, que las llamo a volver en el amor, sin ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!